Si soy infiel y es verdad Tienes razón en todas tus acusaciones Si soy infiel y es verdad Nunca he podido dominar mis emociones Si soy infiel y es verdad Pues yo no dejo pasar oportunidades De conocer a alguien más Y con tus besos en tus armes despertaré Si soy infiel lo tengo que reconocer Si soy el hombre que te engaña todo el tiempo Que nunca tiene o no tiene una mujer Que no es tan fácil dividir sus sentimientos Si soy infiel para que más que la verdad Si la verdad es que yo vivo de momentos Si soy infiel lo tengo que reconocer Cuanto lo siento Si soy infiel y es verdad Y sé muy bien que no son buenos los engaños Lo sé también que vas a odiar Más que lo digo para ya no hacerte daño Si soy infiel lo tengo que reconocer Si soy el hombre que te engaña todo el tiempo Que nunca tiene o no tiene ser una mujer Que no es tan fácil dividir sus sentimientos Si soy infiel para que más que la verdad Si la verdad es que yo vivo de momentos Si soy infiel lo tengo que reconocer Cuanto lo siento Aquí estamos con la primera Muchas gracias a toda la gente que se encuentra presente Gracias por los aplausos